Aitor Ocio ha compartido con todos sus seguidores de Instagram una noticia que nos ha dejado boquiabiertos con la sinceridad y la tristeza que ha transmitido con sus palabras. Con un texto ha querido avisar a todos sus fans de que no volverá a colgar fotografías ni contenido audiovisual con su hija, fruto de su relación con Laura Sánchez en las redes sociales. Parece que se trata sin duda de un día triste para Aitor Ocio, que no entiende por qué no podrá mostrar a su hija y lo feliz que es junto a ella, ya que según asegura le cuesta comprender cómo en pleno siglo XXI, cuando se habla de libertad de expresión e igualdad, un padre no pueda compartir en su cuenta personal el orgullo, el amor y la admiración que siente por su hija. Esta publicación llega después de que Laura Sánchez pusiese en manos de la justicia el caso, ya que no consideraba correcta la manera en la que el futbolista se mostraba junto a la hija que tienen en común y el juez le ha dado la razón.